Buenas tardes para todos, les habla Liana Estrada, subdirectora del IMRD y en este momento me encuentro en el Coliseo de la Luna con Richard Colina quien nos va a contar el evento que se está realizando aquí en el Coliseo de la Luna Bueno, muy buenas tardes, primero que todo les doy gracias por los espacios que nos brinda no solamente el Instituto sino que también el municipio Este evento lo vamos a hacer solamente por tres días se llama como usted dice el nombre del terreno de la Juego, Porchía y ya tenemos otras ediciones anteriores tenemos cinco ediciones de los torneos que jugamos los fines de semana tuvimos la oportunidad de hacer un torneo semiprofesional también Chia nos abrazó en ese evento como en todos los eventos que hemos hecho y este evento lo estamos haciendo desde solamente tres días que es el fin de semana de este testigo ¿Qué categoría se maneja en este torneo? En este torneo que estamos jugando actualmente este fin de semana, única única libre, tenemos la oportunidad de que varios equipos que vinieron con jugadores profesionales o que han participado en la liga no solamente de acá de Colombia sino que también de Venezuela ¿Qué hablamos de las mujeres? ¿Hay participación o solo es masculino? Pues en este caso que solamente son tres días, sí pero si nos brinda el espacio, que yo sé que es así, el instituto y el municipio queríamos hacer uno solamente femenino que son nuestros planes para el próximo fin de semana o más adelante porque ¿qué le te pasa, profe? que el balonceta femenino tiene muy alto nivel pero tienen un poquito olvidada a la chica aquí en Melajuego no tenemos a la chica olvidada pero quisiéramos hacer solamente un fin de semana dedicado para las que mandan a la casa Perfecto ¿Se ha contemplado también hacer con niños este tipo de torneo? Sí, claro que sí, profe Venimos, bueno, Melajuego es una idea que nació en una pared blanca con Wilmer Castro que no está acá pero la idea es llegar a todas las categorías y este año con el club se va a llamar Melajuego también queremos llegar a los chiquitos de la casa ¿Qué escenarios se viene realizando también este evento? porque tengo entendido que también en La Concha tuvieron ese espacio para hacer ¿Qué día se realizó allí? Pero, profe, estamos, recordemos que también Chía está abrazando a la Selección Bolívar de Colombia entonces estamos jugando esto dentro del Coliseo y en La Concha pero hay torneos, pero nosotros hacemos, ¿sabes y meninos? pues no solamente utilizamos estos espacios sino también los espacios de los complejos deportivos como es el MISP, la Libertad en todas las federaciones en todos los espacios que nos den el instituto pero nosotros lo aprovechamos al máximo Bueno, muy bien, felicitaciones su merced sabe que tiene, mejor dicho, las puertas abiertas de parte del instituto y obviamente de la administración municipal felicitarlo y siempre sabe que cuenta con nosotros Muchísimas gracias Gracias a ustedes de verdad porque nos brindan estos espacios porque nos permiten hacer lo que nos gusta que van a hacer Muchísimas gracias y esperamos que nos acompañen aquí en este bonito evento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!